Partido de la U, unidos como debe ser. El partido de la U en las regiones como el departamento de Casanare está más vivo, consolidado y decidido para seguir trabajando por la paz. Es el partido que pasa la historia, acalló fusiles y tendrá personas hablando con micrófono, debatiendo, discerniendo, fortaleciendo la democracia del país. Las mujeres, los llaneros, estamos con el partido de la U. Quiero seguirles inviando a la gente y quiero seguir escuchándoles y quiero seguir haciéndoles mandados. Tenemos que poner a la mujer en un lugar de privilegio, lo dice Wendy. Y creo que más mujeres en la política tendremos un mejor país. Una mujer, la política cambia. Pero más mujeres en la política, la política cambia. Pensando en Casanare, en las mujeres, en los jóvenes, en el medio ambiente, en tener un nombre distinto. Que la raza casanareña, que la raza llanera sea destacada por esa fuerza, por esa viveza. Me siento orgulloso de que el partido nos propone a las personas que nos llegan. El partido de la U es el partido de poder. Es el partido que tiene vocación de tener fuerza mayoritaria en el país. Es el partido que ustedes quieren. Es el partido de la paz. Es el partido que quedará para la historia del país. Porque fue el que se la jugó para acabar con estos grupos insurgentes, con la violencia.